Oye, hay una noticia que nos ha sorprendido también en estos últimos tiempos, ¿no? Y se ha catalogado a la energía nuclear y al gas como energías verdes. ¿Esto es un cambio de etiqueta gratuito? ¿Tú crees que se puede incluir dentro de las verdes? ¿Cómo lo ves tú, como experto del tema? Es un tema que lleva un proceso bastante largo. Estamos hablando de que prácticamente durante el año 2020 ya se estaba hablando de la taxonomía verde europea, en el que se incluían las energías renovables, por supuesto, nadie dudaba de ello porque les llama verdes, por algo. Pero, bueno, lo que hizo fue diseñar una serie de parámetros que deberían cumplir todas las energías o todas las tecnologías que se consideraran sostenibles y útiles para mitigar el calentamiento global y para hacer la transición energética. Se sostenieron, lógicamente, las energías renovables y esos parámetros los cumplían todas las energías renovables. Pero, bueno, entró en el dilema de qué pasaba con la energía nuclear. El grupo de expertos que se encargaba de estudiarlo dijo que estaba claro que la energía nuclear servía para mitigar el calentamiento global. De eso no había ningún tipo de duda porque las emisiones eran tan bajas como las más bajas de las renovables, pero no se sentían preparados para evaluar si la energía nuclear tenía la capacidad de no causar un daño significativo en el medioambiente y en la salud de las personas como no lo causan las renovables. Y, entonces, lo que dijo es que pidió a la Comisión Europea que buscara un grupo de expertos específicos sobre energía nuclear. Lo que hizo la Comisión Europea es hablar con su órgano asesor científico, que es el JRC, el Joint Service Center, que lo que hace es que, bueno, tiene un grupo de expertos de cada área y, concretamente, de energía nuclear, por supuesto, porque piensa que Foratom está en el origen de la propia Unión Europea. Y lo que hizo fue analizar múltiples estudios con los mismos parámetros que se utilizaron para estudiar las energías renovables, exactamente los mismos parámetros. El resultado de ese informe se hizo público, bueno, se filtró a finales del año pasado, concretamente el 31 de diciembre de 2021, y el resultado de ese informe decía claramente que la energía nuclear es tan sostenible como las energías renovables, con los mismos criterios elegidos para las renovables, insisto. ¿Qué pasó? Que, lógicamente, Francia y otros países apostaron por incluir la energía nuclear en la taxonomía y Alemania presionó para que entrara el gas natural en la taxonomía, cuando todavía no se había convertido en ese yonki que se ha convertido del gas natural ruso, ¿no? Que ya lo era en ese momento, pero parece que todavía no lo teníamos muy claro en la opinión pública, ¿no? Yo sí lo tenía claro, pero que hace tiempo que lo vengo diciendo. Y entonces, ¿qué hizo? Se intentó meter la taxonomía verde, los dos iban solo en un mismo paquete, con lo cual se tiene que votar sí o no a los dos. El debate fue muy enconado, pero al final salió que sí, que los dos se incluían en la taxonomía verde, pero con esa salvedad. La energía nuclear está respaldada por la ciencia y el gas está respaldado por Alemania. Qué buena, buena disquisición, desde luego. Está más claro que el agua el asunto político. Oye, y respecto al tema del dióxido de carbono, evidentemente, ¿no? Hay muchos desafíos energéticos, pero ¿tú crees que todavía estamos a tiempo de hacer una transición? Porque yo no lo veo claro, ¿no? ¿Cuáles son los mayores retos? Me explico. Estamos hablando de los coches eléctricos, que cómo cargarlos. Todos los días salen noticias, imagino que también serán lobbies, de energía eólica, otro día de las placas solares, otro de no sé qué, pero como que nada, da la impresión de que nada acaba cuajando. Bueno, yo es que creo que realmente debemos disparar en todas las direcciones posibles. Y cuando digo en todas las direcciones, hablo en todas las direcciones que sean favorables a lo que estamos queriendo hacer, que es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero por un punto, es el primero que me has citado, pero hay más. Es decir, que no solo se basa en reducir las emisiones. Tenemos que garantizar el suministro energético en todo momento. Eso habla en cuanto a que no haya cortes de suministro eléctrico, pero tampoco haya cortes de suministro de gas o de petróleo o de otros combustibles. Y al mismo tiempo, tenemos que procurar no dejar a nadie atrás. No dejar a nadie atrás dentro de nuestras propias sociedades. Es decir, que no haya gente que esté en pobreza energética, que no pueda calentarse en invierno, que no tenga electricidad para vivir. Pero también en cuanto a países. Es decir, no podemos permitirnos que nosotros nos descarbonicemos y otros países lo que hacen es consumir más carbón o más combustibles fósiles. Con lo cual, debe ser algo lo más coordinadamente posible mejor. Bueno, pues para conseguir todo eso necesitamos una caja de herramientas. Bueno, sabéis que he publicado un libro recientemente, Geostrategia de la Bombilla, y en ese libro, concretamente, que lo tienes ahí, en la contraportada, que si no la tenéis, pues os la enseño yo mismo, se ve una caja de herramientas. Aquí está. A ver si se puede ver un poco mejor. A ver, a ver, acércate a la caja. Ahí, 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 ahí. Ahí está. ¿Lo veis? Ahí. Sí, sí, ¿no? Bueno, pues se ve una caja de herramientas. El libro, por cierto, lo ha ilustrado mi hijo Álvaro, y me ha ayudado, bueno, ha hecho todas las ilustraciones del libro, y en este caso lo que hizo fue dibujar una caja de herramientas que está repleta de herramientas. ¿Y qué herramientas tiene esa caja de herramientas? Bueno, pues tiene energía nuclear, por supuesto, tiene energías renovables, aerogeneradores, paneles solares, tiene vehículos eléctricos, tiene captura de dióxido de carbono, tiene baterías, es decir, captura de dióxido de carbono, como os decía. Hay una serie de herramientas que necesitamos para conseguir esta transición energética, y todas esas las necesitamos, no podemos pretendir de ninguna de ellas. Alfredo, bueno, primero, buenas noches. Sé que los guardianes deberían saber, o vamos a transmitir, que tú estás de guardia ahora mismo, es decir, que ante cualquier cosita, si te tienes que ir, tú cuelgas y te tienes que ir, porque estás ahí. ¿En qué central estás, si se puede saber? En la central nuclear de Asco. De Asco, en Tarragona. Sí, esta semana estoy de guardia, hoy he sustituido a un compañero, mañana también vuelvo a sustituir a otro, me lo entro a las cuatro de la mañana, pero durante toda la semana estoy de RT, que le llamamos nosotros, que es de guardia, es decir, si hubiera otra enfermedad, o hubiera un problema en la central, lógicamente yo tendría que acudir a ayudar a mis compañeros. Fíjate, fíjate. Qué mosqueo, ¿no? Como te veamos salir corriendo. Bueno, podría ser simplemente que alguien se ha puesto enfermo, ¿no? No sería tan grande. De hecho, en 21 años solo he tenido que acudir dos veces, y las dos es porque alguien que ha tenido un problema de salud, o algo por el estilo, ningún problema serio. Ah, una cosita, que hablar de energía nuclear, de centrales, poner esas fotos, a muchos nos viene a la mente, bueno, Chernóbil, o inclusive años antes, el famoso accidente en Estados Unidos, de las millas, ahí de la isla. ¿Es segura la energía nuclear? ¿Alguna vez tú te has encontrado con algún problemilla que te ha puesto por corbata alguna cosa, o que te ha puesto el sudor frío, la gotita que te cae? ¿Qué podemos esperar de ello? Mira, la pregunta es pertinente, muchas veces me lo han hecho. Yo lo que te puedo decir es que no existe ninguna actividad humana 100% segura en todo momento. Es decir, nadie me puede asegurar que ahora mismo no se le va a caer el techo a alguno de los que estamos en esta conferencia, ¿no? A que no me lo podéis asegurar al 100%. Claro. Nadie, nadie lo puede asegurar. Por lo tanto, 100% de seguridad es imposible que alguien lo pueda demostrar en ninguna actividad humana, incluso comiendo, bebiendo, caminando por la calle. Lo que sí te puedo decir es que vamos a evaluar si la energía nuclear es segura desde el punto de vista, por ejemplo, de muertes por unidad de energía generada, que es, yo creo, un baremo bastante razonable, porque así podemos ver de la energía que se ha generado cuántas muertes se han causado debido a la energía nuclear, desde la minería hasta la gestión de los residuos radiáticos. Bueno, pues múltiples estudios demuestran que la energía nuclear está en los niveles más altos de seguridad, comparable con las energías renovables, con la energía solar y la energía eólica. Alguien me podría decir, bueno, ¿cómo puede ser, cómo se puede provocar un accidente nuclear o un accidente gravísimo con un aerogenerador? Bueno, pues es que hay gente que se cae instalando aerogeneradores. Hay mucha sinestralidad laboral que se tiene que considerar también dentro de estas energías. Por ejemplo, la energía solar está ligeramente por encima de la energía nuclear en sinestralidad, precisamente porque mucha gente se cae montando paneles solares en los tejados. Es decir, que aquí se incluyen todos los accidentes laborales, industriales, nucleares, por supuesto, y en ese caso la energía nuclear está demostrado que es una de las formas más seguras de producir energía eléctrica. Yo quería comentar con Alfredo García algunas cosas, porque concretamente yo estoy trabajando en un proyecto de IMAIL relacionado con un mercado voluntario de compensaciones de crédito. Estamos hablando, bueno, de que esto empezó con Kioto, donde estaban los mercados obligatorios, los cap and trade, como lo denominan los norteamericanos, que empezó esto con Yorbus. Y padecen sobre que ahora el mercado de compensaciones de crédito, y es un dato que da Morgan Stanley, estamos hablando de que de los próximos años estamos hablando de un mercado de 765.000 millones de dólares. Estamos hablando de que es un mercado muy superior, y lo dice Morgan Stanley, no lo digo yo, un mercado será muy superior al mercado de software. Fijaros, y en concreto, lógicamente, el peso fuerte está en los mercados obligatorios. Pero en los mercados voluntarios que están empezando, pues se habla de que en los próximos años, menos de cinco años, hablamos de un mercado que va a superar los 100.000 millones de dólares. ¿Esto por qué se va a producir, señores? Porque el que contamina paga, pero no va a ser que las empresas, el que contamine paga o compensa, sino que las personas físicas, y eso es lo último, que en los próximos menos de cinco años nos tienen preparado la izquierda y la socialdemocracia, nos van a poner un impuesto a la huella de carbono. Por contaminar, vamos a pagar. Por comernos un chuletón de Ávila, también vamos a pagar de más. Y eso es lo próximo que viene, y esto es el mercado mundial próximo. Pero hay para él que parece que le estás echando la bronca a Alfredo. No, Alfredo me gustaría saber su opinión, porque imagino que él es mucho más experto que yo, lógicamente, en el ámbito este de Kioto, compensaciones de crédito y demás, ¿no? Porque, claro, la energía nuclear no emite CO2, entonces, automáticamente, pues, es magnífico. Otra cosa son los residuos radioactivos. Alfredo, ¿qué opinión tiene de todo esto? ¿De qué estoy hablando? Muy bien, vamos por orden. Los residuos hablamos después, que es un tema muy interesante. Por el tema de las emisiones, yo creo que no ha funcionado. El tema de compensación de emisiones se ha demostrado que desde Kioto no ha funcionado bien, porque los países que más han emitido lo que han hecho ha sido comprar derechos de otros países, pero el dinero no ha fluido como estaba previsto. Es decir, que la proporción del dinero que se había previsto que se iba a pasar a los países más pobres para poder ayudar a descarbonizar sus economías no ha fluido como estaba previsto, con lo cual el mecanismo no ha funcionado. No sé si va a funcionar ahora, pero hasta ahora no ha funcionado bien. No ha sido una compensación adecuada y para lo que ha servido es para que algunos quemen más de lo que les correspondía. Por ejemplo, Alemania. Alemania ha hecho una transición energética con el objetivo de reducir las emisiones de gas en efecto invernadero, pero para ello ha hecho dos cosas contradictorias. Por un lado, ha apostado por energía eólica, abundantemente, con unas primas bestiales. Aquí pagamos en España 6.000 millones de euros cada año en primas. En Alemania pagan 24.000 millones de euros cada año de primas. Además de lo que se paga por electricidad, se paga 24.000 millones de euros para los productores de renovables. Pero al mismo tiempo ha ido cerrando sus reactores nucleares, con lo cual ha sido una cosa y la contraria. Pasos hacia adelante y pasos hacia atrás. Oye, Alfredo, respecto a eso, ¿qué te parece? Yo creo que en Alemania ha existido el movimiento antinuclear de los más potentes de Europa. Y sigue estando. ¿Qué te parece ese movimiento tan brutal, a veces irracional?